y llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de estela gaviria coaching condominial buenos días amigos de radio comunidad reciban como siempre un caluroso saludo y además muy especial hoy ya comenzamos las fiestas de navidad y como siempre con una gran ilusión por el encuentro con familiares amigos y un momento especial cuando comienza el nuevo año y estamos acostumbrados a decirle un nuevo año sin embargo para que algo sea nuevo tiene que suceder realmente nuevas acciones debemos comenzar con una nueva actitud ante este año 2022 de lo contrario las situaciones en los resultados serán tan iguales al año viejo y nos daremos cuenta que para que algo realmente sea nuevo tenga otro brillo necesitamos tomar nuevas decisiones necesitamos tener una nueva actitud ante las circunstancias ante las situaciones que se nos presentan y no vistas como problemas sino como una aventura para crecer para salir adelante para entender toda la fortaleza y la potencialidad que tenemos cada cada uno de nosotros desde el mismo momento en que tenemos que poder aportar para crear cosas diferentes en nuestras comunidades así que este año espero deseo que todos podamos en algún momento tener la sabiduría para poder poder tomar nuevas decisiones para poder encontrar la sabiduría necesaria para crear nuevas acciones y nuevas realidades que nos puedan acompañar a tener una mejor calidad de vida cada día que pasa estar y vivir en comunidad definitivamente para todos es un gran desafío por la diversidad con la diversidad con la que tenemos que afrontar tenemos que convivir sin embargo este es mi deseo sincero el que podamos disfrutar de esa diversidad que podamos disfrutar de una vida en comunidad viéndola como la oportunidad que tenemos todos de crecer de utilizar nuestra creatividad y de salir adelante y sobre todo mantener y mejorar nuestra calidad de vida espero que todos tengan un feliz hermoso y lleno de sabiduría 2022 y de esa manera podamos construir el país que necesitamos quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal triple w mi condominio puntocom y y y y y y y